No he pactado nada que no sea por el bien de Tabasco, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 24 de septiembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, dejó hoy en claro que más allá de sospechosismos de cualquier índole y de las relaciones de compadrasgo que sostiene, no ha pactado nada que no sea por el bien del desarrollo de Tabasco y los tabasqueños, pues tiene bien diferenciadas sus responsabilidades públicas con su vida privada. De esa manera, el mandatario salió al paso de aquellas versiones infundadas que dicen que ya habría llegado a un acuerdo con el gobernador Andrés Granier, pues simple y sencillamente se trata de una relación institucional, por lo que el proceso de entrega-recepción será apegado a derecho, ya que su único compromiso es con Tabasco. Obviamente, recibiremos lo que se nos entregue y lo revisaremos conforme a la normatividad, por lo que si encontramos algo impropio habremos de pedir explicaciones y si no nos satisfacen, se procederá en consecuencia, aseveró Arturo Núñez durante una entrevista de radio efectuada en conocido programa matutino. En ese sentido, recalcó que aunque no emprenderá ajustes de cuentas ni personales ni partidistas, tampoco habrá amnistía, perdón ni amnesia contra quienes hayan dañado al Estado, pues la ley es clara al decir que si alguien conoce en el ejercicio de sus funciones la comisión de un delito y no lo denuncia, automáticamente es encubridor o cómplice. Por tanto, precisó, en el hipotético caso de que encontremos faltas administrativas o delitos, tendremos que proceder, no por un acto discrecional o de que yo soy justiciero, sino por aplicar la ley, pues finalmente debemos tratar de recuperar los recursos que hayan sido tomados del erario para fines distintos a los que estaban destinados. El gobernador electo aclaró que eso es extensivo para quienes integrarán su gabinete, y aunque para evitar ese tipo de situaciones los requisitos que tomará en cuenta en sus colaboradores serán, entre otros, los resultados, la honorabilidad y la honradez. Las tentaciones estarán a la mano y quien diga ahora nos toca se estará equivocando de manera dramática. Me dolerá perder un colaborador o amigo, pero más el hecho de perder la confianza y esperanza de los tabasqueños, aseguró Arturo Núñez al especificar que será implacable y frontal en ese tema, pues yo podré aceptar que mis colaboradores, al igual que yo, por ser seres humanos, se equivoquen, pero en el manejo de los recursos no hay equivocación. Entonces, advirtió el mandatario, quienes traen esas intenciones mejor que ni se acerquen, porque si cometen ilícitos, van a terminar dependiendo de la gravedad con faltas administrativas, inhabilitación para no trabajar en el gobierno por muchos años, multados e incluso en la cárcel. Luego de comentar que se está analizando la permanencia o no del impuesto estatal vehicular, Arturo Núñez comentó que la permanencia de quienes integrarán su equipo estará condicionado a resultados, por lo que aunque es un rompecabezas complejo de armar, en la conformación de su gabinete privilegiará la capacidad, experiencia, vocación y profesionalismo. Por otro lado, indicó que lo que más le preocupa es el empleo, porque hay una crisis en ese sector, por lo que atraer inversiones es clave para abatir ese problema que sufre la mayor parte de la población en la entidad, y en ese sentido, seguirá reuniéndose con grupos empresariales para atraer inversiones que propicien la apertura de más fuentes de trabajo. Finalmente, al expresar que hará todo lo que esté a su alcance para que las relaciones políticas se replanteen y la historia de Tabasco deje de ser un interminable ajuste de cuentas, indicó que se emprenderá una reforma administrativa que derive en un gobierno electrónico, con el único fin de dar resultados a los tabasqueños.